Buenas tardes señorita. Buenas tardes. Yo soy un comisionista de Bahía Blanca. Sí. Y tengo dos clientes míos que me piden que averigüe algo más con respecto a dejar de fumar en 45 minutos. Sí. ¿Con quién puedo hablar para pedir un par de detalles? Yo le puedo comentar más o menos. Sí. Le explico. Lo que hacemos acá es un tratamiento tripolar. ¿Por qué tripolar? Porque lo denominamos así por la razón de que atacamos tres polos que afecta al cigarrillo en una sola sesión y conjuntamente. ¿Esto, el tratamiento es en una sola oportunidad? En una sola sesión. Sí. ¿Y el costo? ¿Le explico cómo termina el tratamiento? ¿Cómo no? El tratamiento sigue con lo que es la adicción psíquica donde trabajamos con su gestión subliminal. ¿Qué viene a ser esto? Nosotros trabajamos mucho en el inconsciente del paciente. Sí, sí. Trabajamos por 40 minutos donde rompemos el hábito del paciente con el cigarrillo y reforzamos la voluntad que he perdido con esa adicción. Perdóneme señorita. Pero usted no me dice... El costo del tratamiento es de 300 pesos con la medicación incluida. Lo que pasa es que si yo le decía el monto con la medicación incluida, usted no tiene idea de qué se basa la medicación. No. Y hoy por hoy saber lo que es una medicación es muy importante. Es una cuestión de que, bueno, no vaya a ser una Giselle Rimmel o alguna cosa así que puede hacer que lo perjudique, digamos. Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, hay un señor fumaba como loco y como el tabaco le hace mal, ¿sabe qué hace ahora? Fuma el papelito solo. Perdón. Y cuando se enciende el cigarrillo es tan importante que se encienda con un encendedor, con un fósforo o con el gas de la cocina. Es exactamente lo mismo. Ah, igual. Porque a este hombre le dejaron decir un día que se arrimara a la hornalla en la cocina y que encendiera ahí el cigarrillo. Sí, se arrimara. Sí, incendió sabe hasta dónde, ¿no? Pero, pero, desde ese día fuma mucho menos porque está en el nicho 14, tabla 16, del cementerio de acá de la Recolema. Bueno. Así que ya no tiene más problema de cigarrillo. Claro. Por ejemplo, gente que fuma inclusive en la mitad de la noche saca un cigarrillo y se pone a fumar. ¿Hay gente así? ¿Y existe todo? No, este que digo yo es un sereno que trabaja en una casa y fuma a cualquier hora en la noche. No tiene ningún horario, ¿no? El problema es con un cocodrilo que fuma, que te va a matar. Y vamos a ver si empezando con él... Si ya muere el cocodrilo, le voy a decir a mi pariente que no fume más. Ahora, si el cocodrilo aguanta, que se aguante él también. Bueno, listo.